¡Hola amiguitos! ¡Qué lindo encontramos nuevamente esta semana para estudiar juntos la Paraya! ¡Muy bienvenidos a este espacio de mis hijos creciendo en Emuná! Hoy vamos a estudiar juntos la Paraya número 2 que se llama Noa, es decir, Noé. Esta Paraya la encontramos en el libro de Bereshit, Génesis, desde el capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 11, versículo 32. Muy bien, el capítulo 6 comienza a hablar sobre Noa y nos dice que Noa fue un hombre justo. ¿Saben? La palabrita Noa en hebreo significa descanso y hace referencia a cuando él nació y su papá le puso Noa porque él traería descanso a la tierra. También la palabrita Zadik en hebreo significa derecho, justo, recto, que vive según la Torá de Elohim. Muy bien, amiguitos, y la Torá nos cuenta que Noa era un hombre justo y recto, que vivía y caminaba según la Torá de Elohim. Obedecía todo lo que estaba escrito en ella. A pesar de estar rodeado de personas malas que habían llenado de violencia el mundo, Noa decidió hacer la voluntad del Dios Eterno. Vamos a aprender juntos un poquito más sobre Noa. La palabra nos cuenta que Noa tuvo tres hijos. Uno se llamó Sem, otro se llamó Cam y el otro Jafet. Y la Torá también nos cuenta que la tierra se corrompió. Sus habitantes eran rebeldes y estaba llena de iniquidad, llena de maldad. ¿Saben? La palabrita iniquidad en hebreo es avón. Y es todo lo contrario a lo recto, a la verdad, a la integridad y a la justicia. La iniquidad, amiguitos, es la raíz del pecado. Por lo tanto, es la maldad y lo desviado. Pero Dios le dijo a Noa, voy a acabar con todos los seres vivientes de este mundo y destruiré la tierra porque está llena de violencia. Y le dice, construye un arca de madera y yo te diré cómo hacerla. Porque voy a enviar sobre la tierra una lluvia tan fuerte que acabará con todo. Pero voy a hacer un pacto contigo. Tú y toda tu familia entrarán en el arca. Y también un macho y una hembra de todo animal entrarán en el arca para que no mueran. Amiguitos, ¿saben qué? Cuando Dios a nosotros nos da una palabra, nos da un diseño, también nos dice cómo hacerlo. Dios le dio a Noa una palabra y un diseño. Le dijo qué hacer y cómo hacerlo. El diseño del arca era un diseño de familia. Y la fuerza laboral de Noa fue la familia. Noa era un hombre obediente. Noa hizo todo como le había dicho el ojín. Y en el capítulo 7 nos relata la gran tormenta. Y Dios le dice a Noa que entre en el arca con toda su familia y con los animales. Porque en siete días comenzaría a llover. Y la lluvia duraría cuarenta días y cuarenta noches. Nada quedaría con vida en la tierra. Saben, amiguitos, el número cuarenta significa cambio, aguas, salvación y multitud. Y el arca representa la durá. Saben que Noa tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y llegó el día que se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Toda la tierra fue cubierta de agua y permanecieron las aguas sobre la tierra durante 150 días. Amiguitos queridos, ¿saben qué? Para nosotros también la torá es nuestro refugio. Por eso el arca representa a la torá. En el capítulo 8 vamos a ver que el altar es el punto de encuentro. Y Dios se acordó de Noa. Por eso lanzó un fuerte viento sobre la tierra para que bajara el agua. Y después de 150 días el arca se asentó sobre las montañas de Ararat. Dios le dijo a Noa, salgan del arca, multiplíquense y llenen la tierra. Noa edificó un altar al Eterno. Cuando él bajó con toda su familia, lo primero que hizo fue adorar a Dios. Y dice que ofreció ofrendas quemadas en el altar. Y cuando a Dios le llegó tan dulce aroma, dijo, Aunque todo ser humano solo está pensando en hacer lo malo desde su juventud, No volveré a maldecir ni destruir la tierra otra vez. Muy bien, amiguitos. Acá vemos en el capítulo 9 el pacto de Dios con Noa y sus hijos. ¿Saben qué? La palabrita en hebreo para pacto es la palabrita brit, que significa pacto, alianza, acuerdo. Y Dios bendijo a Noa y a sus hijos. Y les dijo, quiero que sus descendientes llenen la tierra. Y esta es mi promesa, este es mi pacto. Nunca más volveré a destruir la tierra. Como prueba de esta promesa, pongo mi arco. Cuando yo traiga nubes sobre la tierra, el arco aparecerá. Y me acordaré de mi promesa. Y el pacto del Dios Eterno, Inoa, fue para toda la humanidad. El Eterno prometió que nunca más la tierra sería destruida por las aguas. Y colocó el arco como señal perpetuo del pacto. En el capítulo 10, vamos a ver un poquito acerca de la descendencia de los hijos de Noa. ¿Saben qué? Los tres hijos de Noa fueron Zen, Cam y Jafé. Con los descendientes de los hijos de Noa, volvió a poblarse toda la tierra. Cam tuvo un hijo llamado Canaán. Recordemos que Cam es el antepasado de los Canamitas. Después de esa inundación, Noa vivió 350 años. Así que murió cuando tenía 950 años. ¿Saben, amiguitos? Es muy importante ver quiénes fueron los descendientes de los hijos de Noa. Porque unos recibieron bendición, pero otros recibieron maldición. Recuerden que Cam ve la desnudez de su papá y recibe maldición. Los cananeos, pueblo de los descendientes de Cam, fueron idólatras y malos. Y hasta hoy han sido un problema para el pueblo de Israel. Pero de Sem, que fue uno de los hijos que recibió bendición, viene Abraham, Isaac y Jacob con la descendencia de las doce tribus. Y Cam tuvo un hijo que se llamó Cus. Y Cus tuvo también un hijo que se llamó Nimrod, el cual era un poderoso cazador. Esto significa que se enfrentó al dios eterno. Nimrod no solo cazaba hombres y animales, sino que también quiso dominar pueblos. De él también viene la cultura babilónica, una cultura que es contraria a Dios. Ahora en el capítulo 11, nos relata la torre de Babel. Y el pueblo encontró un valle en la región de Babilonia y allí se quedó a vivir. En aquel tiempo, todos hablaban el mismo idioma. Así que se dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. ¿Saben amiguitos? Esto significa no solo que hablaban un solo idioma, sino que también tenían un mismo pensamiento. Todos pensaban igual y empezaron a construir. Pero cuando Dios descendió a ver lo que estaban construyendo, dijo, Como son un solo pueblo y hablan un solo idioma, ya han comenzado a hacer esto. Ahora nada les impedirá hacer lo que quieran. Es mejor que confundamos su idioma para que no se puedan entender. Y desde ese lugar, Dios los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. Allí Dios confundió su idioma para que no pudieran entenderse. Por eso la ciudad se llama Babel. También otro acontecimiento muy importante es que el papá de Abraham se llamó Daré. Abraham tuvo dos hermanos. Uno se llamó Nacor y el otro Arán. También tuvo un sobrino que se llamó Lot. Si nos fijamos en los descendientes de Noé, podemos ver como todos ellos descienden de Sem, uno de los hijos de Noé, que recibe una bendición. Amiguitos, y así como el arca cubrió y protegió a Noa y a todos los que estaban con él, así mismo la Torá es nuestra cobertura cuando la amamos, la creemos y la obedecemos. Y así también como Noa hizo un altar y ese aroma subió hasta la presencia de Dios, así también nosotros cuando obedecemos a Dios, cuando amamos la Torá y la creemos, dice que para Dios somos un olor fragante, somos un altar y de esa forma adoramos a nuestro Dios. Amiguitos, hemos llegado al final de esta hermosa parasha. Como ustedes ven en pantalla, pueden encontrar esta enseñanza en Instagram, en Facebook, en YouTube, como lo están haciendo ahora y también en nuestro nuevo canal de Telegram. Amiguitos, nos encontramos la próxima semana para un nuevo estudio de la parasha. Que Dios les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.